Nicolás Sollarsun, CNN Chile. Obtuvo un 13% de votos y el segundo lugar en el pacto Nueva Mayoría, y lo hizo sin respaldo de un partido. Algunos analistas ven un paralelo entre el desempeño de Andrés Velasco y el de Marco Enrique Jominami en el 2009, y sus propios adherentes no descartan que su siguiente paso sea la constitución de un movimiento político y una nueva postulación en el 2018. Beatriz Aputco del informe. Se dijo, por ejemplo, que no se podía hacer política desde la independencia. Se dijo que las máquinas y el acarreo eran imbatibles. No sé qué piensan ustedes, pero creo que todas esas cosas que se dijeron esta noche aparecen equivocadas. Un segundo lugar en el pacto Nueva Mayoría con sabor a victoria, al menos para los adherentes de Andrés Velasco. Logró 13% dentro de su coalición y relegó al DC Claudio Orrego al tercer lugar. ¿Y ahora qué? En su comando insinúan que Velasco sigue con su opción política. Nosotros queremos de alguna manera, no sé si sabemos todavía si a través de un movimiento o de la forma que terminemos los próximos días, encauzar ese activo electoral que tuvimos y ese capital político. ¿Han pensado en hacer un partido político? Yo creo que es prematuro todavía decir que sea un partido político. Algunos analistas trazan un paralelo con el efecto que logró Marco Enrique Jominami en las presidenciales de 2009. Recordemos que vendió una figura de un descolgado rebelde. Velasco vendió una figura de un descolgado, pero hasta cierto punto coherente. Siempre ha sido independiente, nunca ha sido de la concertación, pero lógicamente no quiere cambiar absolutamente todo. Andrés Velasco... 278.000 personas sufragaron por el ex ministro de Hacienda. ¿Qué características tienen esos votantes? Una persona que quiere que el gobierno se maneje de una manera mucho más técnica y mucho más eficiente. Que no confíe en los partidos políticos, que no confíe en los políticos tampoco. Velasco ganó en las comunas como las Condes, Providencia y Itacura, en términos de la nueva mayoría. Entonces eso significa que tiene un apoyo electoral de gente más ilustrada probablemente, con mayor educación y todo. Entonces en ese sentido yo sería más cauta en la capacidad que tendría Velasco en términos políticos de conquistar otros sectores de la población que no sea solamente cierta élite. ¡Mitsel, presidente! La tarea está definida. Anunció que trabajará para que Michel Bachelet llegue a la moneda en 2014, pero agregó que seguirá la sociedad civil. Mientras, en su comando no descartan la idea de Velasco 2018. Beatriz Aput, CNN Chile. Allá vamos. Bueno, hay toda una discusión sobre cuánto pesó en el caso Andrés Velasco también.